Me imagino que puede hacer esto si te agarra el brazo. Lo daña todo. ¿Verdad? Yo creo que matarlo a uno, pero sí lo daña. Como la humilla y los gatos. ¿Cómo te tragan los dientes? Como el baño. El baño. El baño. El baño. ¡Es tan chulo! ¡Es tan chulo! ¡Mira la bolilla tan chiquita que tiene! ¡Es tan chulo! ¿Kitty food? ¿Cat food? He doesn't eat cat food. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!